Mis hermanos, aquí andamos en el Ministerio de Cristo Viene, en el salón donde predicaba nuestro hermano Gigi. Miren, aquí estamos, en este momento, aquí, miren, está el hermano explicando. Aquí está todo, miren, estas son las peticiones de los hermanos que han dejado, aquí donde predicaba nuestro hermano Gigi. Y aquí, todas estas son peticiones de hermanos que han pedido, aquí se conservan. Miren, y aquí donde, hermano, hay que predicar. Este ministerio tiene una historia de que los miércoles orábamos de 7 de la noche al 9 de la noche. Todos los miembros del ministerio teníamos que venir de 7 a 9 con él. Luego fue cambiando, la gente comenzaba a llegar y entonces se convirtió casi en un culto. Y se le hacía difícil porque él salía de orar para que la gente, y la gente quería que le viniera. Y aquí, pues, aquí era donde él caminaba. Y aquí donde, aquí donde predicaba Gigi. Los papelitos amarillos son gente que se convierte y se reconcilla. Oh, wow. Bendito sea. Y aquí, lo bueno es que hay gente que da testimonio de la eficacia que es esto. Ok. Que tengan estas peticiones. Una familia de Nueva York llegó y habían llamado esa semana. Aquí estamos, mi hermano. Y aquí es donde se transmitían los estudios bíblicos, las predicas, las oraciones. Ahí es donde nuestro hermano Gigi se arrodillaba a orar. Y aquí en él se arrodillaba, dice el hermano. Qué hermoso, mis hermanos, en este momento. Y le dice, mami, la petición que tú hiciste, mírala aquí. Y comenzó a llorar. Oh, wow. De la emoción, ¿por qué? Lo que hablamos, como les dije, se cumple. Oramos los unos por los otros. Ok. Y esto se hace todas las mañanas. Hay un grupo de hermanos y hermanas que oran. Y todas las mañanas se presentan. En esa urna del medio tienen peticiones bien especiales porque son para las personas que tienen cáncer. Me gusta porque tiene la edad como antes que no iba a... Ah, no. Aquí, arrodilladito. Los hermanos vienen, están en el carro. Algunos se arrodillan aquí. Y eso sí, cuando... Sí, porque nos va a acabar el tos, pero ese era... Sí, pero a veces pedimos. Vamos, cuando nos toca dirigir, vámonos todos alerta. Ok. Perdón, pero hoy solo son para ustedes actividades o hacen culto o no. No, hay, por eso, una vez al mes se ha preparado una actividad abierta. ¿A los que qué día específico es? Viernes, son viernes. El último viernes o eso. Es posible que sea último viernes de mes. Ok. O tardan unos dos meses, pero siempre va a ser el último viernes. ¿En la librería le pueden dar información a uno cuando sería ese viernes? Sí, cuando sea y a través de la misma página. Página, están dejando. Entonces cualquiera puede venir. Diga, cuando hay actividades así, se anuncia. Ok. Actividad tal, el día tal. Ok. Y eso es viernes. Ok. Es viernes, es un viernes, entonces. Y aquí vienen. Sería bonito estar ese día aquí. Eso permite. Entonces los hermanos vienen. Sí, yo estaba en Virginia cuando vi que estuvieron, no sé mucho, de los policías que estuvieron aquí. Sí, aquí. Yo lo estuve viendo en vivo. Me llegó la notificación porque lo estaban transmitiendo por YouTube. Claro. Y fue algo, fue muy hermoso. Todo lo que se hace aquí se transmite a través. Que iban a evangelizar, parece, a las calles, la policía y eso. Ellos trabajan muy bien. El grupo de la policía. Bueno, el que estuvo encargado de la guardia de honor es el sargento Axel Valencia, que es secretario de la policía del superintendente actual y lleva unos cuantos años en la secretaría de la iglesia como contamos de Dios, Dios lo siguió un cambio. El honor. Me pregunto, ¿y cuántas de esas personas llaman para decir, el Señor me contestó la petición? Bueno, nosotros hacemos la petición, hermano, si usted tiene algún testimonio, llámenos para nosotros podernos seguir. Y muchos llaman. Muchos llaman. Sí, muchos llaman. Sí, porque a veces Dios hace el milagro. Claro, claro. Y la gente no sabe. Entonces, algunos, mire, yo llame, o los hermanos que este día que hoy pasó, la hermanita que está orando por allí, en un salóncito que es el salón de telefónico, las llamadas tienen, ellos están allí, atienden las llamadas, oran por ellos, oran por ellos, oran por ellos. Están del teléfono. Claro. Lo de ellos, tomo la petición, pero no, no, no. Ahí mismo. Vamos a ir. Y oran testimonios de sonido. Algo tan bonito que todavía se sigue llevando, mis hermanos. Pues ya nos dijeron que una vez, un viernes, se celebra el culto aquí. Estaremos pendientes para venir a estar con los hermanos aquí a celebrar ese día de culto. ¿Usted lleva tiempo aquí, hermano? Llevo 41 años. Ah, usted conoció mucho, entonces. Tantas, puede hablar tantas experiencias con el hermano Gigi. He conocido varios, bastante. Wow. Estuvo 50 años en el ministerio, después de los 35, hasta los 85. 85 y 26. No, 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 por ahí, sí, porque ya los últimos. Sí, porque aquí, aquí fue donde recibimos la noticia. Sí. De aquí lo dimos a conocer al pueblo. Porque teníamos un ayuno internacional el día que él, 28 de junio, fue que él partió. Wow. Y aquí teníamos un ayuno ese mismo día, un ayuno internacional que estaba todo el mundo conectado de diferentes países porque lo llamaban. ¿Sabe que mi mamá tuvo una experiencia? Mi mamá se convirtió con un sueño con el hermano Gigi. Wow. Mi mamá era más católica que el cura. Y con un sueño con el hermano Gigi, ella se convirtió en la otra completa. Y cuando se convirtió, mandó a votar todo. La conversión completa, votar todo. Se cumplió y se votó. Vinieron los tíos míos, algunos se llevaron algunas imágenes de San Gerardo de Mayer. Entonces fue. Entonces, iba para, ella iba para ver la, iba para, la hermana mía menor vive en Atlanta, Georgia. Gigi Ávila vive en ese vuelo. Y el tiempo estaba bien malo, ¿no? Mucha turbulencia. Y mi mamá iba ahí. Y mi mamá le decía a la hermanita mía, este avión no se va a caer porque el hermano Gigi Ávila va a caer. Aleluya. Esa es la seguridad. Que él transmitía eso. Él transmitía. Entonces, este avión no se va a caer. Y tuvo que la hermanita mía llevarlo allá porque si es cooperadora de su ministerio. Y mi mamá lo llevó a saludar allí, a ver, a dar un abrazo allí. Ella ni la va a caer. Ella ni la va a caer. Eso fue como una petición de ella. Una petición porque se convirtió por un sueño con él y le dio el privilegio de viajar con él y de conocer los personajes. Es una cosa tremenda. Esas son las peticiones que Dios le ha dado a mucha gente que aquí ha venido y ha contado todas esas historias. Y nosotros tenemos todas las historias también. No pregunto, hermano. Yo vengo de Virginia y conozco muchos hermanos allá. Muchos ya no conocen Puerto Rico. Hoy yo vivo aquí en Quebradilla. Entonces, cualquier hermano que venga a visitar a nosotros, que quiera conocer el ministerio, está abierto para que ellos puedan. Esto es como nosotros lo acabamos de dar, que venimos a la librería. Van a la librería y preguntan y les van a decir si. Y ahí nos mandó el hermanito que va a estar frente. Sí, ella que yo, ella hay guardia. Hay guardia, sabe. En gloria a Dios. Para que los reciban. Y de ahí entonces la hermana. Organizamos. Organizamos. Para que le puedan facilitar. Aquí por lo menos cabemos como tres. O sea, el hermano todo. Aquí era donde predicaba nuestro hermano Gigi Ávila, mi hermano. Ahora, como el Cristo viviente, es uno de los que siempre trae gente y de edad. Él mismo, el chulo, que me tiene que atender. Está, estoy yo, está otro hermanista más. La hermanita que los atendió en la librería también a veces. Fue un jefe como alguien y otra persona. O sea, que no son muchos, por eso es que van allí y solicitan. Ok. Esta área, si la pueden, para que estén claras, esta es parte de la historia del orfanatorio. Ok. No nuestro, porque esto no es nuestro. Le pusieron el nombre Gigi Ávila en honor al hermano Gigi. Nosotros le ayudamos a ellos económicamente para que puedan, para que pudieran florecer. Exacto. Y esto es en la India. Ahí ven al hermano Gigi nunca fue a la India. ¿Nunca fue? Nunca fue. Nunca fue, wow. Pero fueron hermanos del ministerio, fueron allá. Ahí este hermanito que está aquí, es el hermano Bajomo, que es el director. Ajá, hemos visto un video. Y el ministerio es la India. Y yo lo bendiga, hermano Carlos Oquedio. Amén. Bendiciones. Muchas gracias por venir. Amén. Y entonces, él fue impactado por el testimonio de Gigi en inglés. Ajá. Y le pidió autorización para traducirlo a su idioma, a su dialecto. Sí. Se le autorizó y ahí viene esa relación de hermandad. Al pedir que le permitieran, Gigi no le gusta hacer conocimientos. Sí, no. Pero como era tan leo, dijo, está bien. Y gracias al Señor, pues se abrió. Aquí tiene toda la historia. Aquí está el hermano que fue por primera vez de nosotros. Que fue el secretario personal de Gigi por muchos años. Y el primer coordinador que tuvo Gigi, hermano Tito Aquiles. Todavía está con vida. Y él fue el primero que fue a la India. Representando. Luego fue el hermano Tony. Tony es un evangelista que trabajó con nosotros. Después de Tony fue el hermano Vicente Valles, que hoy también está en la presencia del Señor. Secretario del hermano Gigi. Y como dominaban el inglés fuerte, pues vayan ustedes quizás. Y entonces aquí ven, evangelistas, mujeres, hombres, la familia pastoral. Aportaciones que se le hacían para que tuvieran vestimenta. En la casa del pastor allá, donde estaban los nenes que dormían y comían. Y aquí, ofrendas. ¿Para qué? Para bicicletas, para biblia, para comida. Aquí están los nenes comiéndome en el piso. Este es el primer grupo de niños que pudimos tener. Aquí hay bautismo. Aquí hay unas comidas. Bicicleta con quinqués. El pastor para que fuera por día. A preditar. Y así la cocina de las hermanas que trabajaban en ella. Volvieron quinqués. Pero luego vino una bendición más grandecita. Y le consiguieron motoras. Aquí están bicicletas con motoras. ¿Ves? Y empezaron entonces, gracias a la ofrenda de los hermanos. Tengan aquí, aquí, para que sigan invirtiendo. Y entonces se les compraron motoras y una planta de nefara, energía. No tenía algo. Hicimos un pre... Vamos a hacer algo y pensamos. ¿Cómo los podemos generar? Porque habían venido los hermanos de ella. Y esa era la preocupación. Hicimos una actividad, no un culto, un pequeño programa. Como cuatro horas o algo así. Y se recolectaron más de diez mil dólares para poder... Ahí los hermanos empezaron a ofrendar. Y se les llevó esa bendición. Aquí tienen el hermano Tom. Ese es nuestro director ahora. Hermano Tom. Hermano Marcos Plau, que también fue para allá. Y hay otros hermanos que estuvieron. Todas después. Comiendo, ¿no? En hojitas. En hojas, sí. Se les va cambiando a plantitos de nefara. Sí. Por eso a mí le dio la historia de... Sí, sí. De atrás. ...incurriendo hasta que pueden ellos... De cómo se les ha ido. Y ellos han ido aprovechando. Ahí tienen. Se les da estudios de la palabra y estudian también para que sean personas de provecho. Pero los principales, como con la palabra, las niñas, los varones, aquí tienen su asamblea. Ya ellos tienen su consiglio, asamblea y todo. Ahí hemos estado. Aquí los hermanos ustedes los ven con la indumentaria, el conocimiento que ellos tienen. Y no es porque ellos estén adorando, sino que es de la manera que alguien los recibe. Imagínense que les digan, no, yo no quiero ponerme eso. Es una falta de respeto. Sí, sí. Y es que aplica lo de Pablo. Los judíos, los griegos, los griegos. Con tal de ganar un arma para cristal. Ahí tienen. Tremendo. Y aquí tienen. Usted lo me hace y dicen, oye, parecen todos locos ahí. A un pastor le dije y me digo, oiga, usted tiene razón porque hay veces que vemos esto y estigmatizamos. Y no, hermano. Por eso dice la aclaración. ¿Para qué? Para que cuando puedan hablar. Un pastor amigo mío de Long Island, José Saez, tiene programas de televisión allá. Hermano Gilles se quedaba, se hospedaba, nos daba campaña allá en la casa de él. Y él salió como misionero, se enviaba misionero, no me acuerdo el país ahora. Y exactamente le estaban poniendo una cuestión en el cuello que le regalaron ellos. Por una cosa de muchas cosas. Sí, sí, es como si fueran a Hawái que empiezan a ponerle esto. Bien, dame. Más bien que recibió todo, claro, porque era despidiéndose. Ese es el agradecimiento de nosotros. Sería una falta. El camino por...